¡Hola! En el video de hoy amigos, ya estamos de vuelta aquí en Brookhaven y el día de hoy no vamos a estar ni copiando outfits, no vamos a estar ahí haciendo retos, el día de hoy vamos a hacer gente mala y vamos a estar haciendo unas separaciones de parejas, vamos a estar viviendo con parejas que veamos en Brookhaven, ya ven que en Brookhaven hay muchos virtualitos, así que el día de hoy vamos a intentar separarlos para ver que sale, así que recuerda suscribirte a este canal, regalarme tu like y comentar la palabra oculta que estará en todo el video, así que vamos a empezar a separar parejas. ¡Para ya! Bueno, 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 creo que encontramos a la primer parejita, estuve buscando por varios servers, pero ya encontramos a la primer parejita de virtualitos, no sé qué se están diciendo por ahí, a ver qué dicen, me compras un helado, uy, uy, están cerca de la heladería, así que, así que vamos a ver, el tipo se ve medio rudo, eh, se ve que, 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 está trabado igual que yo, güey, Chimimo le pone, no, hombre, güey, tan, tan rodote que se ve, oh, ira, ira, si son virtualitos, sí, si son virtualitos, y bueno, ya estamos aquí como Miniflow, así que vamos a entrar a separar esa pareja, así que, bueno, vamos, vamos, vamos a entrar, vamos a entrar, a ver, a ver, a ver, de qué, qué lech, a ver, a ver, yo le voy a poner, lo voy a poner, yo quiero de chocolate, papi, hasta me dio miedo, eh, quién es ese bebé, soy su hijo de él, no, no vaya a pensar que soy su hijo de acá, no sé, mi mol, eh, qué pedo, qué pedo, oh, que no sabes, papi, y ponele el bolle de la calavera, güey, quién eres tú, niño, tu hijo Jacinto, explícame bien cómo que tu hijo, dice mi mami que ya vuelvas a la casa, a ver, qué dice, en serio, te lo juro que no sé quién es, qué mami, Alberta, che, nombre feo de mamá, me decepcionas, a la madre, ella quién es, papi, no se parece a mi mamá, mi mamá no está gorda, ¿Quién es Alberta? No sé quién es, pone, a la madre, se enojó del comentario, güey, se enojó de lo que le dije, cómo que gorda, che, niño, no estés diciéndole eso a mi amor, chamaco, vete de aquí, ¿me vas a abandonar? No manches, güey, a ver, a ver si cuela, vas a abandonar a tu hijo infiel, a la madre, sí se la creyó, Pero te juro que no sé quién es este niño, ya no sé qué creerte, no, hombre, no, hombre, o sea, si estuve con una, pero se llamaba Rosita, Oh my God, Rosita, Alberta, no, pone, no, ah, es verdad, ay, ¿cómo que es verdad, güey? ¿Con cuántas me pusiste el cuerno? No puedo creer esto, no, hombre, tan, tan, tan rudo que se veía, güey, mi chillón, ya esto quedó aquí, no, no te vayas, me haces feliz, terminamos, no manches, adiós, pupo, no, hey, ahí se va, y se lo sigue, güey, pues ni modo, güey, ni modo, Viva Rosita, Alberta, güey, viva Rosita, Alberta, ni modo, pa, la primer pareja separada, güey, vamos con la siguiente Ay, no sé qué dije ahí Bueno, bueno, aquí estamos en otra casa en la cual estoy viendo muy poco de lo que está pasando ahí, así que voy a meterme por el lado de atrás a ver qué están haciendo Ah, cabrón, ¿qué está haciendo? Mira, ahí hay una pareja como de emos, güey Eh, le está bailando ahí en la mesa, güey, que guácala, güey, ahí comen todo el olor a patas Pero bueno, vi, vi que, vi que esta parejita estaba aquí Ah, ok Bueno, vi que esta parejita estaba aquí, cerca de donde yo puse mi casa, que es la de allá Así que vamos a ver qué onda Así que, para esta broma, la voy a llevar a otro nivel, así que vamos a cambiarnos Así que, bueno, me vestí de OneFlow, ¿ah? Para enseñarle este cartel al güey que está acá en la casa Y vamos a ver qué tal sale El día de hoy me voy a desquitar con los hombres, güey Voy a atacar directamente a los hombres porque sé que las mujeres, güey, se enojan con cualquier cosa Y se van a terminar, así que vamos a entrar a la casa, güey A ver qué onda, a ver, vamos a tocar la puerta Abranme, hola, hola, hola Dindón ¿Qué es esa cosa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¡Ey! Se encuentra el hombre de la casa, le puse Te habla, le pone ¿Quién eres tú? Vengo a decirle que si no va a renovar su suscripción con nosotras ¿Qué pone? ¿Cuál? ¿De qué hablas? Nos debe 500 robos de 3 cariñosas que nos ordenó, señor ¿Cómo que te gusta nuestra...? ¿Qué? ¡Ah, cabrón! ¡Ey, ey! No, no me ofenda, biche vieja envidiosa No, no sé de qué habla Voy a pasar, güey, no me importa, voy a pasar Voy a pasar, voy a pasar No te acuerdas de mi papucho Salte, che vieja, le puse Baneala, ey, no me banees, no me banees Nos divertimos cada que ella se duerme, güey ¡Nos van, qué galán! Mira, mira, le voy a qué puso, güey No le hagas caso, está loca No que te dormías temprano Agüe, güey, me estaba... Pero si me duermo temprano Ya le puse yo No, estaba conmigo Te lo juro, güey, le pone Lo niega Dijiste que te ibas a casar Conmigo, lo voy a poner ¿Tiene Robux? Sí ¿Por qué me preguntaba eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo? Si nosotros... Si ya nos íbamos a casar nosotros Si tiene Robux, me gustas, pone A eso se le llama estrategia Ella no te da Robux No Y... Interesado le pone Vente conmigo Termínala Es muy pobre ¡A la madre! No manches, güey Se pasó de lanza Y pedo, ¿qué le pasó? Vente con el... ¡Ey! No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza No, ¿qué le pasa? Y es que envidiosa lo va a poner Por eso te dejan Terminamos, pobre Ya se tiene Robux Vente pa' acá Vente pa' acá, güey Vente pa' acá Hombre Me lo llevo, me lo llevo, güey Y ahí se quedó llorando, güey Y ahí se quedó llorando, güey Estás bien hermosa Llévame donde quieras, mami A la madre Lo vamos a llevar a tirar, güey A la montaña, güey Por pinche interesado Me baila rico Esto ya me está incomodando, güey Ya no se calla, güey Lo estoy llevando a la montaña Y está de pinche cochino, güey Oye, ¿qué haces, mami? No preguntes Cállate, le puse Ya estamos llegando, güey Ya estamos llegando Lo va a tirar Nomás por pinche interesado, loco Pobrecita chava, güey Se quedó así Así me gustan difíciles Ya cállelo, güey Ya duérmalo, pobre Ya me tiene harto, güey Todo el cabello anda diciendo Pinches cosas raras, güey A ver, aquí, 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 aquí Aquí me vas a bailar, pone Mejor Lo haremos aquí ¿Sabes lo que vas a hacer, güey? Pinche alto caliente A la chingada, güey ¡Mancho tu madre! No, hombre, güey No, hombre Ahí quedó Ahí quedó, loco No, güey Pobrecita, pobrecita Bueno, separamos la pareja Que era lo que importaba Le dimos la lección a este güey Que está todo interesado Y bien raro Así que, bueno Vamos a pasar Con la última pareja Bueno, mero, mira Ahí hay otra parejita Que está ahí en la casa No sé qué están haciendo Pero, pero, pero Vamos a ver Qué onda con Con la parejita Tú me das motivos ¿Qué le dijo? De ser tan celosa Celosa tu abuela le pone ¿Por qué le das Tu número a la cajera? Creo que le puso Porque te iba a hacer Una recarga No manches Que se puso celosa por eso Siempre es la misma Guadalupe Qué mentiroso Le diste el tuyo Y se metió Y a la madre Pues creo que esta pareja Está a punto de separarse, güey Pero mira Oye, yo voy a evitar eso Yo voy a evitar que se separen Y voy a hacer Que se unan Y después las separan Así que, bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal sale Hola ¿Cómo andan? ¿Tú qué? Anda enojada Anda enojada la morra, güey ¿Quién es ese Guadalupe? Pone Ay, no me dejó No me dejó No me dejó No me dejó Me dejó coger, güey Le va a poner ¿Soy santa? Es otro Dice, no, no, no Vine aquí porque el señor Me dijo que le diera este regalo A su bella dama Mira Le voy a dar unas flores Y ahí está, güey Para incontentarse, güey Para incontentarse Qué bonitas, pone Están igual que tú Ay, güey Qué bonito, loco Ay, el amor Logramos Logramos El cometido Lindas, le pone Gracias Ay, mira Se incontentaron Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno De nada Usted me dijo Que a su bebé Martina Le encantan las rosas rojas ¿Cómo que Martina? No le creas Qué infiel, le pone ¿Por qué mientes? La única es ella Sí La única es Martina No Así me dijo Felicidades Martina Ella se llama Guadalupe No, güey Se puso a chillar, güey No No aguantó Yo no soy Martina No le creas No, güey Terminamos Y fiel le pone Bien Ya cumplí mi misión aquí Mira, hay otro güey Ahí, chismoso atrás Y se fue, güey ¿Qué te pasa? Rompe relaciones Como a ti nadie te quiere Bueno, tiene razón Pero no tiene que ver, güey Dájalo a poner Era una broma Por eso lo haces ¿Qué te pasa? Seguro eres bien marco para el free Pero... Martina está disponible ¿Qué the fuck? Te voy a poner No No Me baneó Ni modo, güey Me baneó Pero ya sé que Él se quedó sin novia, güey Ni modo Última pareja Separada Así que nada, mi gente Espero que te haya gustado mucho este video Si te gustó Regálame un like Suscríbete a este canal Recuerden que Subiremos videos cada semana Así que locos Muchísimas gracias por ver este video Y nos veremos En una próxima ocasión Chao, chao ¡Suscríbete al canal!